Por favor, esto se llama para complacer a mi amigo Carlos Movadigue 103 ¡Buen acuerdió! ¡Buen acuerdió! ¡Buen acuerdió! ¡Se echa de al nalgo, pinche Fori! ¡Me gusta nalgones! ¡Tome los chinos! ¡Traviesa! ¿Qué son esas palabras, por favor? ¡Poncilla de la zorra! ¡Esperame tantito, ok! Tú me pediste la cumbia de enamorado este Jiménez ¡Esteamocha, mujeres! ¡Esta para el nalgo, nalgo, nalgones! Les doy un saludo para la tierra, la voz Parte de la señora Luz ¡Aí va! ¡Ahora con esa voz! ¡Ahora con esa voz! Y lo que hay vaya ya Ronita Tokito Loki Y Mene Enamorado Ya 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 Para Carlitos Lobadilla 103 Para su tóxica Saludos cordiales Como no Por favor La cumbia de Río Carnalito La de Río Todo de tu amigo Tito Manolo Cruz Gente de Sonido Titani Sonido Titani Por favor Algunos Y Juanis Espinosa ya puse en la sala la cuella de la soledad Salsa no, 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 puras cumbias papá Juanis Espinosa, no entendiste verdad Toma ese trago vacía, toma ese trago vacía Téjame mamá, 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 que es como hay que meter la venta Ay, 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 ay Placido mi amigo Carlitos Novadilla dice Sigo yo mi purificio, pues ahí estaba Yo te acabo de poner la cumbia de los acordeones Eh...